Tampores y guacharajas Fiesta negra, va y vende pierna brillosa La vela se canta, losa le danzó la fiesta negra Se van muriendo las velas y la mulata Teresa Corre a ocultar sus amores agitando sus caderas Fiesta negra, va y vende pierna brillosa La vela se canta, losa le danzó la fiesta negra La luna también se oculta cuando mueren los tambores Se acabaron los rubores de Teresa Piel Canela Fiesta negra, va y vende pierna brillosa La vela se canta, losa le danzó la fiesta negra La cumbia se va perdiendo, llevan con mis alegrías Cantaré del magdalena de esta hermosa tierra mía Fiesta negra, va y vende pierna brillosa La vela se canta, losa le danzó la fiesta negra Fiesta negra, va y vende pierna brillosa La vela se canta, losa le danzó la fiesta negra Fiesta negra, va y vende pierna brillosa La vela se canta, losa le danzó la fiesta negra La vela se canta, losa le danzó la fiesta negra Gracias.